Buenas tardes a todos los amigos del canal, vamos a hacer un video breve de muy pocos minutos para expresar algunas ideas nada más respecto del tema que están viendo el título. Hicimos un video anterior en donde hablando de algunas cuestiones relativas a los modelos y las estructuras reales y referencias al enfoque mediante software que es lo habitual y algunos cuidados o detalles que debíamos tener con respecto a los resultados. Nosotros sabemos que en el presente los desafíos respecto del diseño estructural son cada vez más relevantes, cada vez se nos exigen proyectos más audaces en función de que tenemos elementos y herramientas y conocimientos más adecuados para afrontarlos. Y a su vez los tiempos para desarrollar estos proyectos suelen ser más acotados, pero por otra parte las herramientas auxiliares tales como software de evaluación de solicitaciones y en algunos casos también de dimensionado son cada vez más potentes y nos permiten abordar las diferentes situaciones con un grado de intentamos que con un grado de aproximación más adecuado de los modelos respecto de las estructuras reales. Todo esto se traduce finalmente en una fuerte presión sobre los profesionales que diseñan estructuras para afrontar los diseños. En vídeos previos como le mencioné básicamente en uno anterior ya tratamos algunas de las dificultades que se presentan usualmente para desarrollar el proyecto cuando nos apoyamos exclusivamente en los programas de diseño automatizados y mencionamos muy brevemente, el vídeo debe durar unos 15 minutos, solo algunas de las limitaciones en el alcance de su uso práctico, para que tengan en cuenta. Podríamos extendernos en el tema mucho más, pero simplemente mencionamos algunas de las más usuales. Hoy por hoy, frente a un proyecto cualquiera, lo más simple resulta desarrollar el modelo espacial, inclusive interactuando la parte de estructura cuando exista metálica con hormigón y podemos, en los casos que así sea conveniente, hacer el modelo completo de la estructura incluida las fundaciones. Pero a su vez, los códigos y las normativas sobre diseño estructural demuestran importantes avances que, en general, permiten reducir los coeficientes globales frente a los estados límites últimos. A modo de ejemplo, para el diseño de flexión, según el antiguo enfoque de tensiones admisibles, podemos estimar un coeficiente de seguridad equivalente a 2 o mayor, 2,5 en algunos casos. Con un enfoque mediante el método de estados límites, el RFD, el coeficiente de seguridad equivalente en estructuras, por ejemplo, de hormigón armado, puede reducirse a un valor cercano a 1,45 y quizás levemente inferior. Esto sin que la estructura sea más insegura, sino que el mejor conocimiento del comportamiento de los materiales y los tipos de falla y las ecuaciones que lo predicen, a veces de naturaleza, muchas veces apoyadas en evidencias de ensayos, nos permiten ajustar de esta forma el método de diseño, sea el código que utilicemos. Como resultado de lo anterior, situaciones que antes no condicionaban el diseño, tales como deformaciones o fisuración para el nivel de cargas de servicio, hoy pueden resultar determinantes para evitar futuras patologías. Al respecto, no tenemos más que consultar, a modo de ejemplo, el código ASI 318-2019, que presentan cambios importantes para verificar esto, me refiero básicamente a deformaciones, no trate el tema de fisuración o por lo menos no avance en ese punto. Los software sí permiten obtener las deformaciones, pero ya lo mencioné en el video anterior, no lo voy a repetir, tienen limitantes en cuanto a qué variables hemos ingresado en el software y qué tipo de deformaciones obtenemos del mismo. En cuanto a las verificaciones de las condiciones de uso, muchas veces errores conceptuales provocan este tipo de situaciones que vemos. En este caso es una obra que he mencionado en algún video anterior, un edificio que carece de la rigidez necesaria frente a la fuerza horizontal de viento y lejos está de correr riesgo de colapso, pero sí las aceleraciones que se producen a los niveles superiores hacen inhabitable la construcción. Entonces hubo que hacer una costosísima estructura metálica en la parte frontal y trasera que de estética tiene un nulo aporte para limitar estas aceleraciones y estas deformaciones horizontales para volver confortable nuevamente el edificio. Entonces la pregunta es, ¿podríamos haber evitado esto? Naturalmente que sí, con un poco de criterio y análisis. Un aspecto más que determina las cargas de trabajo en la evaluación y desarrollo de proyectos es la necesidad de evaluar, por un lado, en los códigos modernos, en los reglamentos modernos, múltiples combinaciones de cargas mayoradas. Recuerdan las combinaciones básicas del código ACI-318, que son naturalmente solo las básicas, en donde aparecen cuando menos nueve, pero en esas nueve aparece, por ejemplo, omega y omega es la acción del viento y puede haber por lo menos seis, ocho o diez análisis de viento diferentes para evaluar sobre la estructura y, por lo tanto, se replican en mayor cantidad de combinaciones de carga y si la estructura no es simétrica, mucho más. Entonces terminamos teniendo que analizar una cantidad relevante de combinaciones de cargas mayoradas. Y a su vez, tenemos que analizar también diversas combinaciones de cargas de servicio para analizar las cuestiones que hemos mencionado antes. Y adicionalmente, tenemos también que evaluar eventuales situaciones críticas en las etapas constructivas para el proyecto que estemos analizando. Con cuidado, porque pueden ser determinantes para el diseño. Una variable que no siempre avanza acorde con la investigación y los reglamentos es la tecnología real disponible en la obra. Tendremos que analizar dónde vamos a desarrollar la obra y qué tecnología disponible tenemos, qué calidad de mano de obra tenemos, para ver si lo que estamos planteando es factible o no. Siempre deberíamos contemplar esto cuando definimos técnicas constructivas y especificaciones requeridas para nuestro proyecto. Acá vemos simplemente a modo de ejemplo una modelación espacial de un edificio de pocos niveles, en donde se han omitido las losas. En el marco de lo mencionado, nos movemos y trabajamos sobre nuestros proyectos. Con la premisa de dar respuesta adecuada a la sociedad que confía en nuestro proceder y confía en que estemos haciendo las cosas correctamente. Procurando lograr la seguridad requerida bajo cargas últimas y el comportamiento aceptable frente a las cargas de servicio. Durante toda la vida útil prevista en el proyecto. Esto no solamente en instancia inicial, sino a lo largo de la vida útil prevista en el proyecto. Por defecto, a modo de ejemplo, para el código ACI 318 son 50 años. Para ese tipo de estructuras. Colapsos recientes en países avanzados nos marcan asimismo la necesidad de contemplar otros aspectos que no hemos mencionado hasta ahora. Tales como la necesidad de revisión integral del proyecto por pares. Es una sana práctica. Que puede evitar efectos graves. Y la necesidad de elaborar un plan de mantenimiento y verificar el cumplimiento del mismo a lo largo del tiempo. Son dos aspectos importantes. Este es el colapso del aeropuerto de París. De un módulo. Una obra absolutamente nueva que ya la he tratado. Si hubiera existido una revisión de pares adecuada, probablemente lo hubiéramos evitado. Este es el colapso de un puente en Estados Unidos. Por deficiencias en el mantenimiento. Entonces, si hubiera habido un programa de mantenimiento adecuado y se hubiera llevado adelante el control, muy probablemente se hubiera evitado la falla en servicio del mismo. Son innumerables las obras que uno podría mencionar. A su vez, vamos a incorporar una variable más. Contar con una dirección de obra capacitada para evaluar el proyecto ejecutivo y la metodología constructiva es fundamental. Y cuanto más importante sea la obra, más importante es la función de esa dirección de obra. La dirección de obra no solamente debe contemplar el cronograma de obra, el avance en términos físicos y económicos, sino también la calidad de la construcción y que se esté cumplimentando adecuadamente con el proyecto. Y esa dirección de obra tiene que poder evaluar correctamente propuestas de cambios al proyecto estructural y las incidencias que tengan las mismas sobre el proyecto. La pasarela del Hotel Hyatt es un caso famosísimo en donde se modificó el proyecto original, la dirección de obra lo convalidó y el resultado fue el colapso de la misma colmada de personas. Todo esto que parece obvio, en realidad, existen múltiples casos de fallas estructurales locales o globales que revelan que no lo es. Acá vemos un colapso que todos deben recordar, el edificio de Miami en el año 2021 con la estructura ocupada por las personas en sus departamentos con múltiples fallecimientos que luego tuvo que ser demolido en su totalidad. Y con esto cierro el video para no extendernos tanto. Finalmente, como una simple sugerencia nada más, a veces, en el medio de estos tiempos tan acotados para desarrollar los proyectos, las exigencias que tenemos que afrontar para poder tomar el trabajo y seguir teniendo otros trabajos, hace que no nos dejemos un mínimo de tiempo para desarrollar algún control que creo que es importante. Tal como tomarse un tiempo, luego de plotear un plano con detalles estructurales que hemos planteado nosotros, ponerlo sobre la mesa y mirarlo pensando en forma crítica en el funcionamiento estructural y su correspondencia con la información que estamos entregando. Esto puede, inclusive, generar que en esa instancia nos demos cuenta que está faltando algún detalle aclaratorio o que algún detalle aclaratorio no es correcto y podemos todavía subsanarlo. O sea, nos puede dar la posibilidad de detectar algún potencial problema antes de que el mismo tenga posibilidades de materializarse. Es importante, es un control propio, más allá del control de pares. Bueno, con esto quería cerrar, para no extenderme más en este video, simplemente acorde con los tiempos algunas cuestiones que podemos hacer para tener mejores resultados con nuestros proyectos. Gracias.